Los días de la semana. Muy bien, ya conocemos los números y los colores. Es el momento de conocer los nombres de los días de la semana. Days of the week. Days of the week. ¿Qué día es hoy? Hoy es... Today is... Today is... Domingo. Sunday. Sunday. Lunes. Monday. Monday. Martes. Tuesday. Tuesday. Miércoles. Wednesday. Wednesday. Jueves. Thursday. Thursday. Viernes. Friday. Friday. Sábado. Saturday. 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 ¿Cuándo llegaron ustedes? Llegamos... Ayer. Yesterday. Yesterday. Pero partimos un día antes. Anteayer. Day before yesterday. Day before yesterday. Day. Yo partiré hoy. Today. Today. Y llegaré mañana. Tomorrow. 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 O... Tal vez... Pasado mañana. Day after tomorrow. Day after... Tomorrow. ¿No es tu cumpleaños? ¿Qué día es hoy? What's today's date? Um... What's today's date? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? When is your birthday? Hmm? Muchas gracias. Pero... Cumplí años la semana pasada. Last week. Last week. Yo cumplo años el mes que viene. Next month, next month Pensaba hacer un viaje, pero de veras no sé todavía cómo lo festejaremos Este año This year, this year